Melilla, adelante. Porque Melilla es una prioridad para el Gobierno de España, destinamos más de 356 millones de euros para hacerla imparable. Más oportunidades, más impulso económico, más conectados, más empleo, más cohesión. Únete al plan para ti y para tu ciudad. Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Melilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Ministerio de Política Territorial. Gobierno de España. Tres coches se vieron implicados anoche en un accidente ocurrido en el Paseo Marítimo Nuevo, cuando uno de ellos intentó hacer una maniobra de adelantamiento que no estuvo bien calculada. El suceso tuvo lugar sobre las 23.35 horas, cuando el coche en cuestión quiso adelantar a otro y no se percató que venía un tercero de frente. Esto provocó un accidente en cadena entre los tres vehículos. Fuentes oficiales de la policía local explicaron a El Faro que el conductor que quiso hacer el adelantamiento perdió el control del coche y fue a impactar contra una palmera que terminó derribando. No calculó bien los límites para poder adelantar, le dio a otros dos vehículos y perdió el control. Manifestaron estas fuentes para añadir que en este caso el conductor no está denunciado por exceso de velocidad, sino por conducción temeraria. Como consecuencia del múltiple accidente, tres personas fueron atendidas en el servicio de urgencias del Hospital Comarcal, pero todas las lesiones se consideraron leves, salvo complicaciones, por lo que se les dio el alta. Dos dotaciones de la policía local acudieron al lugar del siniestro y comprobaron que el problema no fue un exceso de velocidad, sino una mala maniobra de adelantamiento por falta de cálculo, que derribó la palmera para que pudiera ser retirado por el servicio de grúa. Asimismo, se vieron en la obligación de talar la planta y retirarla hacia el murete del Paseo Marítimo Nuevo y de proceder a la neutralización del derrame de productos peligrosos que se produjo en el accidente. Las redes sociales se han hecho eco de este siniestro y varias personas han puesto de manifiesto que en Melilla se conduce a velocidades excesivas para ser una ciudad tan pequeña. Las quejas también las formulan los peatones, que lamentan el peligro que supone ir andando por las calles. Otros usuarios de Facebook piden pasos elevados en esa carretera donde los conductores aprietan el acelerador más de la cuenta.